El uno no te lo van a perder, dios. ¿Y no vengó? No, no te vas a hacer mal, güey. ¿Sí? ¡Golazo, hijueputa! El uno no te lo van a perder, dios. ¿Y no vengó? No, no te vas a hacer mal, güey. ¿Sí? ¡Golazo, hijueputa! El uno no te lo van a perder, dios. ¿Y no vengó? No, no te vas a hacer mal, güey. ¿Sí? ¡Golazo, hijueputa! El uno no te lo van a perder, dios. ¡Golazo, hijueputa! ¡Golazo, hijueputa! ¡Golazo, hijueputa! ¡Golazo, hijueputa! ¡Golazo, hijueputa!